Desde Los Ángeles, California, hoy les mostraremos la historia de Giovanni Varela, un hondureño cinco estrellas, quien al lado de su familia se ha dedicado a los deportes de las artes marciales y estos le han hecho merecedores de grandes premios a nivel mundial. Veamos de qué se trata. Esta es la familia Varela, quienes desde hace mucho tiempo incursionan en el ámbito de las artes marciales. Es un deporte que les ha permitido destacar a nivel internacional, siendo su pionero y cabeza de hogar el señor Giovanni Varela, quien a sus 52 años aún los representa en competencias internacionales. Yo empecé en San Pedro Sula entrenando judo. Por cierto, soy el primer cinturón negro de judo de San Pedro Sula. Yo entrenaba en el colegio José Tinea Reyes. Empecé con un maestro joponesa, Yasuo Suzuki. Después, mi último maestro de Honduras fue Héctor Orlando Álvarez. Después, me moví a Los Ángeles y continué mi entrenamiento aquí en otros estilos, como lo que es Jiu-Jitsu brasileño o Sambo, que es un estilo ruso de lucha. Judo, como muchos ya saben, es un deporte olímpico, en el cual la meta es proyectar al oponente y lograr que caiga de espaldas. Jiu-Jitsu brasileño es más que todo defensa personal, el cual incluye estrangulaciones, llaves de brazos, llaves de pierna. Y está creciendo mucho. En los últimos 20, 25 años ha sobrepasado las otras artes marciales en lo que a popularidad se refiere. Y Sambo es un estilo ruso de lucha que tiene dos estilos, el Sambo deportivo y el Sambo de combate. El Sambo de combate es el que usa el servicio militar en Rusia. Y se concentran en llaves de pierna, al tobillo, rodilla. Son tres estilos diferentes, pero muy apasionantes. Sí, cuando es Sambo o Jiu-Jitsu brasileño, orgullosamente represento a Honduras. Cuando es Judo, represento a Estados Unidos por mis lazos que tengo con la federación de aquí de Estados Unidos, la usa Judo. Y hace un mes estuve en Rusia practicando para mejorar mi estilo y aprender más para representar a Honduras en Corea en noviembre. Este hombre, a pesar de tener sus academias de enseñanza de este deporte, también cuenta con su otro negocio. Él es amante de la tecnología. Por eso ha fundado siempre en Los Ángeles, California, lo que hoy es Compunet. La cual inició operaciones desde 1981. Y lo que le ha permitido poder seguir con su pasión en esta rama deportiva. Y así poder enseñar a jóvenes y adultos esta disciplina. Por su parte, su hijo Marvin Varela también ha sido campeón. Y próximamente también participará en otras competencias internacionales. Yo empecé a la edad de 7 años. Tengo mis hermanas que están también en el deporte, que es el Jiu-Jitsu, Judo y Russian Sambo. Este es correcto. Estuve en Bucharest, Romania el año pasado en noviembre. Ahorita lo estamos preparando para ir por el sur en noviembre. Conseguir plata en los Pajos Panamericanos es un orgullo representar y siempre hemos representado Honduras. También mis hermanas, aquí mis hermanas y mi hija vivan aquí y nacieron en Estados Unidos. Ellos con orgullo representan Honduras. Con una carrera de más de 30 años, certificado en el extranjero, hoy cuentan con Academia Anaconda en Los Ángeles, California. Lugar donde niños, jóvenes y adultos pueden aprender esta rama deportiva. La misma que lo ha hecho merecedor de muchos premios y medallas a nivel nacional e internacional. El éxito ha sido tan grande que hoy por hoy cuentan con varias franquicias en Estados Unidos y Latinoamérica. Su hija, quien también practica artes marciales, Javi Varela, nos da más detalles. La academia está en la ciudad de Gardina, 821 West Gardina Boulevard. La latinojuntadora está en 13824, 135 Street. En Facebook es Giovanni Varela Competition Team, Instagram es Anaconda Academy. Y yo no me podía quedar con las ganas de aprender un poco de defensa personal. Es por eso que Giovanni nos muestra una técnica la cual nos puede servir cuando nos vemos en apuros. Ahora, manos hacia fuertes hacia arriba, controla el brazo y el cuello. Ahora la proyección de pierna, vamos. Para conocer más sobre este deporte y becas que ofrece su academia, pueden visitar su sitio web www.jovanni.com. Y con esta familia de hondureños, cinco estrellas, atletas en el deporte de las artes marciales que ponen en alto el nombre de Honduras y que además de eso han ganado campeonatos a nivel mundial. Nosotros nos despedimos desde Los Ángeles, California, en cámaras y producción Said Cruz. Para HCH Noticias, Carolina Lanza. ¡Gracias!